Bueno, ahorita estamos aquí en el mero downtown de Edmonton y estoy con el famosísimo DMXJuanFrancisco, el youtuber más chingón de Guadalajara ¿Qué andamos? ¿A quién diría que juegan acá? Ay, acá andan, Canadá, bueno, y como tal, pues, este, llegó sin inglés, ¿verdad, mi Juan Francisco? So so, man Ay, ya, madre Vamos a suponer que igual llegaste, no sabes qué hacer y llegaste aquí a la ciudad, no sé cómo, carnal Y vamos a hacer un sobreviviendo 24 horas sin dinero, buscando a ver dónde comemos y todo porque, pues, a un inmigrante le puede pasar, ¿no? Exacto, sí, así, así mucho llegan, güey, llegan y a buscar y es como que, ah, caray, última hora, ¿por qué me vine? Sí, exacto, entonces vamos a simular que acabamos de llegar Vamos a sobrevivir 24 horas, en pocas palabras, cómo comer, dónde quedarnos a dormir Exacto, así sin inglés Cómo va a estar nuestro primer día aquí en Canadá Puede ser que se pongan las cosas tan gachas que tengamos que comer de la basura, carnal, ¿eh? ¿Tanto así? Así, porque, pues, el que recién llega no sabe para dónde ganar, carnal Eso sí, eso sí es cierto Entonces vamos a darle caña Vamos a darle ¡Vámonos! Bueno, la neta, hemos estado caminando aquí con el Francisco Y la verdad que ha sido complicadito, ahorita estamos aquí en el mero downtown Vamos a buscar unas bicicletas para podernos mover un poquito más rápido a las orillas A ver si entramos a algún McDonald's, alguien que nos pueda disparar la comidita o algo Está cabrón ¿Verdad que sí? Sí, sí está batallando, güey Entonces, vamos a seguir dándole caña a ver qué rollo Y nos encontramos a unos bikers canadienses Que se pusieron a hacer unos trucos aquí en una plaza de aquí del centro de Edmonton Y chequense, les voy a mostrar unas escenitas Así es que, que se bajen las barritas negras ¡Suscríbete al canal! Vean estos chavalones En México, en México, esa bicicleta Como unos 30 mil barros ¡Ay! Y se la van a regalar al vato Y recién llegado ¡No, hombre! ¡No manches! Yo no entendí, güey Pero, pues eso te dijeron que te la iban a regalarme Pero, ¿a cambio de qué? A cambio de rodillas ¡No! No, no se crean No, nada Que nada más que cuando ellos vayan a salir Te van a hablar para que tú vayas y te pases con ellos Sí, sí, o sea, que convivas con ellos nada más O sea, que como que les gustó la... Que les gusta Sí, les gusta conocer gente con los mismos gustos de BMX Porque aquí casi no hay Entonces, como que hiciste un click ahí con ellos Ahí están los papeles, mijo ¡Ay, ay, ay! ¡La abeja, la abeja, la abeja, la abeja, la abeja! Bueno, ya vamos llegando aquí en las partes de tren El transporte público Lo que vamos a hacer ahorita es revisar todas las máquinas Porque haz de cuenta que normalmente los canadienses Cuando pagan sus boletos no les interesan las monedas Y suelen dejar monedas aquí Entonces vamos a revisarlas Tú revisa esas, mi Juan Y yo reviso estas de acá Ah, güey, acá ¿Dónde? ¿Hay? ¿Sí hay? Sí, güey ¿Cuánto hay? No, pues ya con eso Son de 25 centavos, güey Ah, pues con eso Con eso lo hacemos Con eso lo armamos Paunki snack No, está bien Sí, es que normalmente el canadiense llega, paga su boleto Y le vale gorro las monedas Ahí las larga Como que van deprisa Sí, van deprisa y las larga Entonces, bueno, se encontró unas ahí Yo voy a revisar la otra A ver si de pura casualidad hay Aquí No, no hay nada No más esas, carnal Ya Entonces, ya vamos llegando aquí Hay que salirnos, carnal Porque luego Gracias Entonces, ahora Hay que darle a buscar comida A ver qué rollo Una hamburguesita A ver qué encontramos Sí Sí No, no hay nada ¡Suscríbete al canal! 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 calientes wey pero mira hay que enseñar servirán wey miran hace cuenta que estos ellos tiran todo porque no lo pueden tener para otro día entonces lo tiran todo bien sellado bueno este parece ser como que es mango una fruta no sé también sellados no si wey ahí está pues conejo o quieres buscar más no con esto entonces vamos a calarlos porque pero enseña se los hay para que vean que no es mentira apenas lo voy a ahí está y enseña se los así porque vean qué entonces pues vamos a darle darle diente vamos a darle no pues sí cómetelo échale este no lo puedo abrir carnal como se abrirá tienen hasta quieres lo prefieres nomás no pues dame uno está bueno o no la caducidad no no pues no tiene nada o si no está bueno está bueno cuando ya estoy tosiendo sabe se siente fresco no no como que lo picaron a la mañana la verdura se siente así como como vieja no la lechuga ajá tiesa pero hemos a lo mejor hemos tenido suerte no pero para sobrevivir pues ajá es mejor algo que nada no eso sí se me hace que hasta tocino tiene carnal o es el jamón ya echado a perder no 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 hay nada decir que nosotros los pusimos porque pues como vamos a poner esos sillones ahí en la en la en la en la en la en la basura en la mera noche vean vean en la parte de atrás de aquí como que ya tienen tiempo aquí güey sí yo creo güey entonces yo creo que ahí va a ser nuestro nuestro humilde morada por hoy entonces qué suerte la de nosotros eh se ven bien se ven bien sí está cómodo bueno pues ahora sí está aquí está la humilde morada pues qué más carnal qué más quieres hay que revisarlo nada más que no ya ya lo revisé ya lo revisé este pero con la luz que no tenga algo feo ahí un animal o algo no es también digo ya lo revisé todo y bueno pues a gusto y aquí te acuestas te acuestas ahora sí buena noche carnal tú para allá yo para acá a gusto no más ahorita pues ya qué hora son son y media de la noche ya no pues ya hay que hay que hay que dormir que no está ahorita pues ya no más espero que no nos vayan a levantar que no no güey todo ahorita pues ya a dormir o a o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ocho grados, siete güey. ¿Siete? Ocho grados, siete güey. ¿Grabó todas las noches, madre? Sí. A la madre, güey. Lo bueno que tiene buena la memoria. A mi mamá, traigo los ojos hinchados todavía, caral. No, güey. A ver, grabó todo. Mira, ¿dónde nos quedamos? En la nada, güey. En el basurero. Lo bueno es que nos encontramos el silloncito, carnal. Si no... Sí, güey. Si no, güey. Vamos. Bueno, mis estelares, espero les haya gustado este video. Hemos llegado al fin de este video. Sobrevivimos 24 horas en las calles de Canadá, en las frías calles de Canadá. ¿Cómo le batallaste con el frío? No, pues yo que no estoy acostumbrado al frío, sí, sí se le batalló. Sí se le batalla, entonces, si quieren ver un video sobreviviendo durante el invierno, cuando haya nieve y todo, acá mi Juan Francisco se va a atrever. Ah, sí, 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 ya acostumbrándome, yo creo que ya... Bueno, quién sabe, tú dices que no te acabas, no te vas acostumbrado todavía. No, pues es que no se acostumbra uno a menos 20, a menos 25, pero ¿qué haríamos en esa situación? Ya. Bueno, si quieren ver ese video, dejen sus likes y sus comentarios de que si quieren verlo, entonces, ahí, nos vemos muchachones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!